Ahora sí vamos a estructurar un show, vamos a imaginar que vamos a hacer un show de una hora Un show de una hora en el que el público puede conocerte o no Pero el público que te conoce, te conoce con la máscara de abajo y no la del escenario ¿Sí? Claro, porque yo no me daba cuenta de eso hasta que me lo comentaron Mira, tu yo de escena es diferente de tu yo de charla, que es diferente al del yo de estar ahí sentado Cada yo para ellos lo sintieron como con personalidades totalmente diferentes ¿Sí? Entonces yo ahí me di cuenta y yo dije, ah bueno, qué interesante Eso quiere decir que mi yo de escena necesita fortalecerse en estas cosas Pero el yo de conferencia necesita fortalecerse en otras cosas Que no tiene nada que ver en sus personalidades Aquí la personalidad es mucho más catedrática, mucho más profunda Y en escena estoy loco, estoy riendo, estoy jodiendo a la gente Estoy escuchando lo que dice, estoy en otro mood, totalmente diferente Entonces en el show hay que pensar El público que está arriba, perdón, el público que está sentado O en platea, lo que sea Tiene que conocer la máscara nueva que le vas a presentar en la escena Entonces tenemos muy poco tiempo para que el público conozca a ese personaje Que es lo que nosotros conocemos como opener El opener no necesariamente tiene que ser un juego El opener no necesariamente tiene que ser Algo súper rápido, potente, visual Para que la gente diga, qué pasó, qué pasó No necesariamente tiene que ser eso Hay un comediante que para mí tiene el mejor opener que yo he visto en mi vida Y es Dani Rovira que tiene un especial En el que él entra y se escucha Entonces él va caminando Llega a la mitad del escenario Se queda quieto Y se siguen escuchando los pasos Entonces él entra, se escuchan los pasos Se queda en la mitad del escenario Se siguen escuchando los pasos y hace Como que alguien caminando detrás de él Y se pone a mirar a todos los lados Y mira al público como Qué raro, ¿no? Ese es su opener Ese es su opener ¿Qué cuenta? Que él es estúpido Que él es idiota O sea, él contó mucho de lo que es él En esos 10 segundos En eso que no duró absolutamente nada Contó mucho de lo que es él Y que después se corrobora durante todo el show Con todo lo que él cuenta de sus anécdotas Uno dice, sí, este man es estúpido Ese man es tonto Ese man no se da cuenta de cosas Le pasan cosas porque quiere Entonces todo eso Entonces el opener Puedes abordarlo desde muchas líneas La línea del efecto Entonces, ¿qué efecto creen ustedes? Esto ya es problema individual ¿Qué efecto creen ustedes que habla más de ustedes? ¿Qué efecto podría resumir todo lo que van a contar? Dentro del show ¿Qué efecto narra la premisa sin destruir el clímax final? Sin contar el final Es como un tráiler El tráiler te muestra cosas Pero si te muestra demasiado Ya para qué voy a ver la película Si te muestra poco No entendí Entonces tampoco voy a ir Entonces tiene que ser la medida justa Entre lo que se ve y lo que no se ve Entonces el opener es eso Es como que te cuenta un poco De quién es la persona que está ahí Y de qué se va a tratar el show Y de qué se va a tratar el show Y de qué se va a tratar el show